Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besa mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan cosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madrita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa, que chupa, que más abrojo, así me lo dice mi morenita ¿Qué me está pidiendo? Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besa mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan cosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madrita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa, que chupa, que más abrojo, así me lo dice mi morenita ¿Qué me está pidiendo? Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besa 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 mi morenita Bésame, morenita, bésame, morenita ¡Gracias!